Esta mañana se toma un café con Claudia Andrés Ojeda. Nació en Montevideo en 1984. Es abogado y dirigente del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Ex-edil de la Junta Departamental de Montevideo y un gran hincha de Nacional. Bueno, ahora lo recibimos en el café. ¿Cómo andás, Andrés? Bueno, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Buenos días a todos. No pude saludar porque llegué. No pasa ahí. Sí. Estaba leyendo acá un poco todas las cosas que hemos averiguado de vos. Y tus compañeros decían que desde chiquito ya te veían en un perfil para la abogacía. Porque dice que eras muy hablador y que movías mucho las manos. ¿Un compañero de escuela? Sí. Sí, movía mucho las manos cuando hablaba. Y te iba a ser abogado o político y terminó haciendo todo. Todo. Sí, sí, la verdad que es gracioso. Pero se ve que la gente a veces demuestra cosas que después son naturales o innatas y terminan. Lo cierto es que te has transformado en un abogado muy exitoso. Bueno, muchas gracias. Sí, con reconocimientos a nivel internacional. Es decir, has tomado un prestigio y una visibilización a partir de la defensa de Amodio Pérez también, ¿no? Ya en el año 2015. Que vos contás que eso te cambió la carrera. ¿Por qué te cambió la carrera? Y para nosotros, para mí y para mi socio, fue un antes y un después. O sea, el Uruguay es un país muy conservador y la abogacía es muy conservadora. Y la política también. Y el Uruguay siempre tiende a respetar de sobremanera las canas. Entonces, si a mí me va a defender alguien que por lo menos tenga más canas que vos. Entonces, eso es un tema a batallar para nosotros. O sea, que la vejez es sinónimo de expertise. Es sinónimo de que en alguna medida, como una idea de que va a ser mejor o de mayor experiencia. Entonces, ¿qué nos pasa a los que de repente, no solamente somos más jóvenes, sino que aparentamos menos sedales que tenemos? Yo tengo 36 años y me cuesta que me den 36 años. Entonces, imagínate. Entonces, lo de Amodio fue para nosotros como esos partidos de Copa Libertadores donde ese jugador juvenil tiene 10 minutos en un partido de octavo de final. Y lo ven jugar y dicen, pucha, este juega bien, vamos a ponerlo de vuelta en el partido del sábado. Y lo vamos a poner un rato en el partido de Copa del Siguiente. Y eso fue lo que nos pasó. Porque asumimos un tema urticante de alto perfil. Y el resultado fue muy bueno. Fue muy bueno en todas las instancias. O sea, no fue, te diré, en forma óptima en todas las instancias. Y de allí vinieron más cosas también de alta visibilidad. Y en general, más allá del resultado, que por lo general ha sido bueno, siempre nos han destacado lo aguerrido del trabajo. Porque la abogacía más tradicional, quizá, tenía mucho que ver a veces con cuidar el vínculo más con los operadores. Que el juez y el fiscal se lleven bien conmigo es más importante porque el fiscal y el juez quedan y el cliente pasa. Bueno, yo lo creo exactamente al revés. Yo por cada uno que tomo, doy toda la batalla. Y si me tengo que pelear con medio sistema, me peleo. Y en el fondo, nos ha rendido, porque cuando uno se pelea con altura y en el buen sentido, al final te respetan más. Y ha recalado o ha terminado en obtener un lugar en el medio cuando uno de repente va a nombrar abogados penalistas, colarse en esa tanda que la gente conoce y nombra, ¿no? Claro, ahí va. Vos sos abogado penalista y uno siempre se pregunta a uno que no es abogado. ¿Tienen barreras éticas los abogados penalistas a la hora de tomar determinados casos? Es decir, ¿hay delitos que por lo groseros o por lo duros vos no representarías? Mirá, barreras éticas creo que hay en todos los ambientes de la vida. O sea, no hay ningún ámbito de la vida que no tenga barreras éticas. El tema es dónde las colocamos y cuáles son. Esta pregunta es habitual y aparte no es solamente de medios de comunicación. Esta pregunta te pasa en el living de cualquier casa de persona que vas a ver. Es algo natural que la gente se pregunta, bueno, ¿y vos defenderías cualquier cosa? Yo creo que esto es caso a caso y no tiene tanto que ver con delito o no delito. ¿Por qué te digo esto? En general es tan injusto que alguien que ha cometido un delito salga libre como es tan injusto lo opuesto. Que alguien que no lo ha cometido tenga que ir preso. Entonces muchas cosas se definen en una charla como esta. Si yo en la conversación entiendo que puedo colaborar y que confío y que la versión que me dan me convence, quizá pueda tomar una decisión de defensa. O sea, y lo opuesto te digo, si no me convence, no me gusta la conversación, no me siento cómodo con el cliente, prefiero no tomarlo. Pero no va en un tema de filtro de checklist. Va más bien en esto. Sí. Porque hay algo que sí que es importante y que es una gran barrera ética. Una vez que lo tomaste y mientras lo estás defendiendo, casco, escudo y es un equipo. Digo, no hay defensas a medias. Nosotros no, a veces digo una cosa a medias rompe ojos. Los fiscales y los jueces sí podrán trabajar por un concepto de rigor jurídico, de aplicación estricta del derecho y de justicia. Nosotros defendemos personas. ¿Me explico? O sea, la justicia no pasa por el trabajo nuestro. Somos parciales, no somos objetivos. Trabajamos desde un lugar. Entonces, si yo no estoy convencido de lo que me están diciendo, no creo en una versión y no me siento cómodo, puede ser que no. ¿Te tocó bajarte de algún caso? ¿Me ha tocado bajarte? Recientemente el de Ortiz, el del diputado, era imputado por la Operación Océano, que empezaste la representación, pero después cuando Ciudadanos de alguna manera lo desvinculó al sector, vos te bajaste de la defensa. Me viene bien la pregunta porque esto es cómo funciona. Cuando alguien es detenido, como en este caso, a vos te llaman, Interpol, como me pasó a mí, y le está detenido. ¿Usted viene? ¿Y por qué está detenido? Digo, mira, está detenido acá, venga y hablamos acá. Bueno, perfecto. Voy para ahí, digamos, actuaciones de urgencia, si se quiere. O sea, es como que te llegue el herido, que viene con sangre, y el médico le diga, no, a ver, ¿y usted por qué está herido? Porque tuve una rapiña. Ah, no, yo rapiñeros, no voy a curar, usted muera hacia ahí. Bueno, eso no funciona, sí. La guasía es igual. Y en algún aspecto los derechos fundamentales de defensa tienen que cumplirse. Digo, si no, tendríamos un Estado de derecho por la mitad. Eso fue un día, lo asistimos en el primer momento, fuimos a la audiencia de formalización. Una vez que formalizado, Ciudadanos lo desvincula, y acto seguido salimos nosotros. Creo que no llegamos a estar 48 horas con el asunto. Me pareció una decisión sana, porque aparte se entremezclaban cuestiones de participación política nuestra con una defensa penal, que a mí me pareció que era un poco ruidoso, y preferí que él tuviera una defensa desafectada de la cuestión política. No porque yo tenga... sino porque estábamos en el mismo sector, y el sector lo desvincula. Entonces, y yo incluso en ese momento también todavía estaba en campaña electoral, y me pareció que no era lo mejor. La exposición pública, la mediatización de un caso, ¿ayuda a la causa? Yo soy de la idea de que los medios son siempre una herramienta. Ayuda en algunos casos, no ayuda en otros. No hay una solución de continuidad para eso. En algunos casos sí, y en otros no. O sea, en el caso de Amodio yo estoy seguro de que ayudó muchísimo, porque visibilizó una gran injusticia. Y hoy hay una realidad, la abogacía penal no es la misma que hace 20 o 30 años. Antes todo el partido se jugaba entre cuatro paredes y uno convencía por escrito. Hoy, en un mundo globalizado, donde los temas que son públicos, uno no gobierna que sean públicos, lo son y van a salir igual, si uno no habla afuera, está dejando una defensa por la mitad. Porque el fiscal va a hablar y porque el juez va a hablar, y no van a hablar ni de uno ni del cliente. Entonces es importante que la pata de defensa también esté en lo público, porque todos bien sabemos que cada vez más lo público y la opinión pública se meten en las sentencias judiciales, lo estamos viendo todos los días. El clamor popular no es gratis y no es inocuo. Digo, a ver, a nadie le da lo mismo trabajar en su escritorio solo que trabajar con cinco cámaras mirándolo. Entonces hablar afuera en algunos casos es parte de la defensa que uno ejerce. Pero es parte de la estrategia, ¿no? Es parte, es un lugar más para defender. Vos como abogado elegís cuándo salir y cuándo no salir a hablar. Hay casos que sirven y casos que no. Hay que administrar eso. Seguro. Ahora, te llevo a otro terreno que es el de la política, ¿no? Porque, bueno, dejaste ya la suplencia a la intendencia por Montevideo. Sí. Estabas encomunado ahí con Laura. Sos militante de toda la vida. Pero, bueno, en los últimos años se te había visto mucho cercano a Talvi, a Ciudadanos. Sin embargo, si uno va ahí a tus orígenes políticos, tenías mucha afinidad con Sanguinetti, ¿no? ¿Cómo le cayó a Sanguinetti que te fueras con Talvi? A ver, mi afinidad con Sanguinetti sigue intacta. Yo siempre lo cuento por ahí. Él es la razón de que yo esté en esto. O sea, si un día yo dije, bueno, me voy a dedicar a esto, no me olvido más. Un acto 18 en Martínez y Martínez. Yo tenía 19 años. Claro, escucha Sanguinetti con 19 años. Yo reto a cualquier persona sentarse con Sanguinetti de 20 minutos y no salir un tanto deslumbrado. El tiempo rodó y, bueno, estuve siempre en el foro y siempre cercano a Sanguinetti. Y cuando pasó la elección interna, he prestado la oportunidad de trabajar en la campaña desde la parte de seguridad con Ernesto y con Robert Silva. Y, bueno, una cosa llegó a la otra. Generamos mucho vínculo con Ernesto, mucha afinidad de idea. Él incluso me dio un lugar muy preponderante sin haber estado en la campaña interna con él. O sea, la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Ernesto Talvi. Y estoy convencido de decir que ojalá que vuelva. Y estoy dispuesto a militarle el retorno. ¿Vos lo ves a Talvi dentro de unos años de vuelta peleando? Ojalá que sí. Y yo sí lo voy a ir a pedir. ¿Se lo vas a ir a pedir? Sí lo voy a ir a pedir. Me dirá que sí, me dirá que no. ¿Lo has visto? ¿Has hablado con él? He hablado con él. Obviamente está procesando una salida un tanto tormentosa. No sorprendo a nadie si digo eso. O sea que vos soltarías la abogacía penal por una carrera política. Bueno, hoy no lo tengo sobre la mesa. O sea, por suerte no es una disyuntiva a la que me tenga que enfrentar hoy. Porque la verdad que cuando uno enfrenta pasiones siempre es complicado elegir. No se puede hacer las dos cosas. Depende de lo que uno haga. Claro. Depende de lo que uno haga. Todo depende de qué lugar y cómo. Pero hoy no está sobre la mesa tomar esa decisión. Ahí va. Bueno, sé que tuviste un flechazo barato con Natalí Chofe. Una divina abogada, modelo, comunicadora conocida por todos. Y que estás bien. Estás con un amor bárbaro. Porque se casaron así como... No, de hecho nos casamos el año y medio por ahí. Pero bueno, pero en pocos meses tomaron la decisión de... Y ahí están divinos. Y eso también forma parte de la vida de uno, ¿no? Sí, por supuesto, desde ya. Sí, ella ha acompañado un montón esta campaña electoral. Y como abogada me imagino que también tiene otra sensibilidad para entender, ¿no? La presión. Que ejerciera un poco conmigo, pero no lo lograba nunca. La presión, ¿no? Sí, obviamente las conversaciones son mucho más simples cuando uno no tiene que dar otro nivel de explicación. Pero ella entiende los temas. Ha acompañado mucho, esa es la realidad. Porque el tema político con los temas de familia es un poco no amigable, digamos. Si la persona que está al lado no te acompaña en la actividad política un poco... No digo que milite con vos, no va en eso. Pero por lo menos que esté en la vuelta porque te absorbe un montón de tiempo. El tramo final de una campaña electoral no solo te absorbe tiempo físico, te absorbe la cabeza. Estás todo el día pensando en cuestiones vinculadas a la campaña electoral. Y de hecho cuando uno sale, como me pasó ahora, empezás como a extrañarla. A mí me encanta esto, ¿no? Entonces yo terminé una campaña, vino el lunes y uno está como con un vacío, como si lo hubieran sacado. Sí, como pasó de energía además también, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente retorné 100% a la actividad profesional. Que no la tenía desatendida. Bueno, sepan señores, todos ustedes, que no estaba desatendida. Pero que obviamente con la cabeza partida se hace más difícil. Te seguimos viendo esta noche. Ah, sí, por favor. Muy bien, porque yo me iba a olvidar. Esta noche estamos con Gonzalo Camarota en un muy, muy interesante PH. Así que no se lo pierdan a 21 horas por este canal. Totalmente. Seguimos disfrutando de la programación acá en la pantalla del 4. Gracias por venir, Andrés. Gracias por la invitación. Me llegaste un cachito tarde también, ¿eh? Gracias por la invitación. No, no, llegué bastante bien. Sí, sí. Llegó tarde. No importa. Te seguimos viendo esta noche y te seguimos viendo en la mesa de Buendía. Cualquier día te invitamos a seguir conversando de la actualidad. Gracias a vos. Un placer. Saludos a Natalia.